En este momento de irnos a la información en exteriores, Humberto. Criolla del Parque Rufel, allí estuvo Matías Garro. Mucha actividad en el día de hoy, pero nos la cuenta el Mati. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, Humberto, muy buenas tardes para todos. Bueno, luego de una intensa actividad a nivel político en las criollas de El Prado, varios precatiatos de los diferentes partidos se trasladaron a las criollas del Parque Rufel, que fueron inauguradas oficialmente en la jornada de hoy. Y tuvimos la oportunidad de conversar con varios precandidatos respecto a esta polémica que se generó entre los precandidatos por el partido Colorado, Robert Silva y Gabriel Gurméndez, respecto a lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? Si Uruguay debía tener o no un embajador en Venezuela. Estuvimos conversando con varios de ellos y la postura es unánime entre los precandidatos, ¿verdad? Todos entienden de alguna manera, por diferentes argumentos, que Uruguay justamente debe tener un embajador allí en el país caribeño. También estuvo opinando el senador del Frente Amplio, José Carlos Maia, quien también apoya que Uruguay tenga justamente un embajador en Venezuela. Pero vamos a compartir el compilado con las diferentes opiniones. No tengo ninguna duda que tiene que haber embajador, porque no sos un embajador ante el gobierno de Venezuela, es ante el Estado de Venezuela y Uruguay tiene, digamos, muchas compatriotas viviendo allá, tiene vínculos económicos, culturales, por lo tanto, confundir desde el punto de vista institucional tener embajada ante un Estado, ante un gobierno, es mirar todo desde lo político partidario y en esto hay que tener mirada de largo plazo y no estar en la chiquita. Uruguay no puede medir con varas diferentes con distintos países. Entonces, Uruguay tiene hoy representación diplomática y embajadores en muchos países que no son democráticos. Allí debemos estar justamente para tener una información de primera mano. Me parece muy bien que sea una embajadora de carrera y no un embajador político que a veces puede tomarse como un apoyo de otro tipo. Yo creo que las relaciones de Uruguay son con el Estado venezolano, no con el gobierno de Venezuela. Creo que debemos tener embajador. No hay garantías democráticas, no hay elecciones libres, es verdad. Tampoco las hay en otros países donde Uruguay sí tiene embajadores por razones comerciales, por lo que sea. Mi postura, antes que nada, es decir que en Venezuela hay una dictadura vergonzosa que oprime al pueblo venezolano desde hace muchísimo tiempo. Estuve allí manifestando mi solidaridad hace ya unos cuantos años y ya estábamos en situación de dictadura. Y independientemente de eso, me parece que está bien que Uruguay mantenga una representación diplomática porque hay muchos venezolanos acá y también hay muchos uruguayos allá. Y la solidaridad con el pueblo venezolano se expresa de todas las maneras posibles. Estas expresiones nos dan una visión de cuál es justamente la visión de cada uno de los precandidatos en materia de relacionamiento exterior. Cabe señalar que la decisión la toma el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien ya en reiteradas oportunidades ha manifestado que está total y plenamente convencido de que Uruguay debe tener un embajador, una embajadora en este caso en Venezuela. Será Silvana Montes de Oca, quien será la embajadora de Uruguay en Venezuela y su veña se va a estar votando el próximo jueves en el Parlamento. En otro orden de noticias, estuvimos conversando con el senador por el Frente Amplio José Carlos Maguía respecto de la vuelta del diputado por el Frente Amplio Gustavo Olmos, quien estará el próximo martes retomando su banca en el Parlamento luego de que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio no encontrar elementos en la denuncia que le realizó hace ya unos cinco meses Martina Casas. Algunos medios de comunicación hablan de cierta incomodidad en el Frente Amplio por su vuelta, José Carlos Maguía opinaba al respecto. Desde el punto de vista del Frente Amplio institucional, está cerrado a partir del dicamen y la resolución del plenario, que es una etapa difícil, sí la es, no tengas dudas, pero bueno, habrá que tener de todo este proceso un aprendizaje y saber valorar, en el caso del Frente, sus instituciones. A ver, el Tribunal de Disciplina del Frente Amplio, ni más ni menos, en su momento hizo un dictamen muy fuerte sobre quien fue vicepresidente de la República que terminó renunciando. Y es uno de los valores más importantes que tiene el Frente como partido. Por lo tanto, creo que hay que saber llevar esto y si hay un proceso judicial en marcha, se respetará y si hay que revisar cosas, se revisarán. Pero no se puede estar todo el día metido en eso. Por último, el próximo lunes, el Frente Amplio, en su reunión de bancada, va a estar determinando si cita o no al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, por cierta información que se dio vinculada a Carlos Taroco, imputado en el caso de Gustavo Penaez. Bueno, hace unos días se dio a conocer que en su calidad de exdirector de El Concar hacía trasladar a presuntas víctimas de Gustavo Penaez, allí a Les Concar, para así amedrentarlas, ¿no? Y bueno, hacer que no realizaran su denuncia. También se habría afirmado en la investigación que, bueno, obtenía información de la policía y que faltan algunos policías que sean sancionados por este tema. Esto nos decía el senador del Frente Amplio. En el caso del ministro del Interior, se va a analizar el lunes, en la bancada del Frente Amplio, la posibilidad de convocarlo. Por todo lo grave que se ha sostenido y se ha visto públicamente en algunos colegas suyos, con respecto al episodio de Penaez y Taroco, no se puede naturalizar y como que no pasa nada cuando hay cosas de esta significancia. Por lo menos tiene que tener un análisis parlamentario y una respuesta. No he visto un solo comentario del gobierno con respecto a esto, que reitero, institucionalmente es muy delicado. Como pudieron apreciar en el anterior tape del copilado de precandidatos, estuvo Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, quien valoró de manera positiva la adhesión de algunos referentes políticos a este, bueno, plebiscito que están impulsando por una deuda justa. Ya vamos a compartir más adelante el tape. Hace un rato nada más, en la rural del Prado, la ex canciller y precandidata por el Partido Colorado, Carolina H., bueno, justamente firmó en adhesión a este plebiscito. Manini Ríos dijo que, bueno, muchos han dejado descuidado este tema, que es un tema importante, y también dijo que espera que en lo que queda de este mes van a justamente llegar a la cantidad de firmas necesarias. Por el momento, compañeros, es todo desde aquí. Continúen ustedes desde Estudios. Presentó Lanzate a la vanguardia Lleva tu jetur dashing Con financiación de Scotia Bank Importa y respalda Grupo Sebel